Ah, eh, eh, eh DJ Ivo Ma, Equipe Reggae Music Intenta todo lo que haces, ya no sé Si estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Pasaste a ser una necesidad Por lo que yo sé, eso no es amar Ven, siéntate, tenemos que agarrar Será mi culpa que me acostumbré Tomé todo de mí pa' no perder Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiendo, me perdían de ser Será mi culpa que me acostumbré Tomé todo de mí pa' no perder Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiendo, me perdían de ser O Ziano TV, o mural de Terezina, P.O.I. DJ Ivo Ma, Equipe Reggae Music No te apoyas ni cara, la culpa mía también Toda la noche maquinándome Estoy perdiendo mi foco, viendo todas nuestras fotos Diciéndome, estoy perdiendo a mi loco Loco, yo sí que te amo, pero a todos tíos no limité Y yo tuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo ves Y donde no te quieren es mejor que tú te quites Seguir intentando te vas a dejar más ir Y ya, perdí la confianza Hoy tiro la taza Que no puedo más Será mi culpa que me acostumbré Tomé todo de mí pa' no perder Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiendome, perdiendote Y será mi culpa que me acostumbré Tomé todo de mí pa' no perder Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiendome, perdiendote Equipe Reggae Music O maior e melhor sistema reggae do Brasil DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Que no perdiendome, 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 perdiendome Gracias.